Buenos días a todos, con el permiso de los organizadores, tengo que ponerme de pie porque yo con las molestias, entonces empezamos la conferencia. El tema es la cooperación bilateral Cote d'Ivoire-México, y allá tiene a Costa de Marfil y a México, escudo Costa de Marfil y de México. Hay que decir que Costa de Marfil es un país de África, por supuesto. Costa de Marfil es una antigua colonia francesa que se independizó el 7 de diciembre, perdón, 7 de agosto de 1960. Ahora tiene 55 años, más viejo que nosotros, pero más joven que también unos de nosotros. Es un país en África del Oeste, ya se nota, que tiene como frontera en el norte, Malí, Burkina Faso, en el sur, el Océano Atlántico, en el este, Gana, en la Oeste, Liberia y Guinea. Es un país que tiene 25 millones de población, con una superficie de 342.000 kilómetros cuadrados. Este país ya ahora tiene cinco presidentes. Tuvo, estamos con el quinto presidente. La bandera de Costa de Marfil es Nájara, Blanca, Blanco y Verde, Esperanza, Verde, La Paz, Blanca y Bosque y la tierra, Nájara. Este es Costa de Marfil. Ahora es el escudo de Costa de Marfil, que hace falta, al siguiente. Y el presidente actual, se llama Alassane Huatara, fue reelecto el 25 de octubre. En esa elección presidencial de 25, hubo 10 candidatos. De los 10, 6 candidatos presentados por sus partidos y 4 independientes. Hay en Costa de Marfil. El candidato para ser presidente, una persona marfilense, tiene que, necesito de edad y todo eso. Pero todos tienen que pagar una fianza para disminuir el número de candidatos. Porque el país mismo cuenta con 100 partidos políticos. Entonces, como cada quien quiere tener su partido, no hay problema. Hay que arreglar. Él se arregló así. El candidato de partido o independiente tiene que pagar 40 mil, el equivalente de 40 mil dólares. Si tiene en la elección 2% de la votación, se le regresa su dinero. Si tiene menos el dinero, entra en la cuenta del país. Entonces, al principio, teníamos 23 candidatos. Y al final de cuentas, para pagar, se eliminaron 13 para quedar con 10. Así es. Entonces, el presidente fue electo, reelecto y él es el fundador del partido que se llama RDR. Hay tres grandes partidos. El PDCI, el PRDR, el FPI y el PIT, etc. ¿Qué pasó entonces? Hay que decir que en la elección de 2010 hubo problema. Dos partidos llegaron a la segunda vuelta. Así pasa. Primera vuelta a todos los candidatos. Segunda vuelta, los dos primeros. En la elección de 2010, los dos primeros llegaron para la competencia y el presidente que estaba en poder se negó a reconocer su derrota. Entonces hubo crisis. Ahora ese presidente está ante la Corte Penal Internacional para ser juzgados por crimen de guerra de la humanidad. En 2015, ahora, el presidente Alassana, que ganó la elección en 2010, terminó su mandato en 2015 y tiene otros cinco años más para salir definitivamente de la presidencia. Entonces el mandato del presidente es de cinco años renovable una vez. que ganó la elección en 2010, terminó su mandato en 2015. Ya tenemos... Ah, no, si no te da todo. Vamos, ya voy a ver para seguir con mi... Perdón, vamos a ver lo que tengo aquí. Ok. Ok. Perfecto. La página tres. La página tres, entonces. Ok. La página tres, ya la situación política. Ya lo hemos mencionado. La actividad económica del país, Costa de Marfil, es el primer lugar del cacao a nivel mundial. Tiene la cuarta producción mundial. La agricultura es la parte de la economía del país. El primer presidente ya fallecido, Félix Gómez, decía que una persona que tiene hambre no puede ser una persona libre. Entonces, él se enfocó más en desarrollar la agricultura para dar de comer a la población. Y a partir de la agricultura se creó la industria. Entonces, lo que tenemos allá en Costa de Marfil, primero la agricultura y, segundo, la industria agrícola. Y ahora hay otras cosas. Entonces, esa es la economía. Hay muchos recursos. Ya, claro que no hay un país de África que no tenga recursos. Que no nos equivoquemos. Todos los países de África tienen... Ahora bien. Tienen recursos naturales, es una cosa. Y explotar y aprovechar de los recursos es otra cosa. Es lo que pasa en África. En el propio desierto del Sahara, ya tenemos fósfatos en la mauritania. Y hasta uranio en Niger. No hay un país de África que no tenga recursos. Es decir, que tarde o temprano, África va a salir de la situación de hambre. Porque, de todas maneras, los recursos van a ser exportados para el desarrollo del país. Los sitios principales y turísticos de Costa de Marfil, claro. Hay que decir en la política extrema de Costa de Marfil que hay ejes. La primera parte de la política extrema de Costa de Marfil es la paz. La segunda es el diálogo. El primer presidente, Félix Foubañi, decía que Costa de Marfil no tiene necesidad de buscar a enemigos en el ámbito internacional. Tiene que siempre buscar a enemigos. Y este ha ayudado al país a nunca ponerse así de un lado o de otro en un conflicto. El país se pone en el medio para ver si puede intervenir y servir de facilitador. Es lo que pasa. Y con esa idea de para la paz. El mismo presidente, Félix Foubañi, en la UNESCO, tiene un premio que se llama Premio Félix Foubañi para la paz de la UNESCO. Este premio, el último ganador fue el presidente de Francia, François Hollande. Pero el primero fue Mandela cuando salió de la cárcel en 1994. Y ganaron otros presidentes como el presidente de Brasil, Lula, etc. La paz es la base de la política exterior de Costa de Marfil. Así, aparte de este premio, el 15 de noviembre de cada año, este día de descanso se llama Día Nacional de la Paz. La basílica de Costa de Marfil, una de las grandes que tiene el país, que es un regalo del presidente fallecido Foubañi al Vaticano, se llama Basílica Nuestra Señora de la Paz. Para Foubañi, no hay una crisis, un conflicto que no se pueda resolver por vía de diálogo. Claro, habrá armas, guerras, pero al final de cuentas, habrá que sentarse y discutir el diálogo. Así, la paz y el diálogo forman la parte central de la política exterior de Costa de Marfil. Este es lo que tenemos como recursos, podemos llamarlo así, cultural o espiritual, aparte de los recursos naturales. Entonces, se nota que, como estamos buscando la paz, a nivel religioso, hay muchas religiones. Entonces, tomamos al cristianismo, al islam, en Costa de Marfil, los musulmanes son un número más importante que los cristianos. Pero, en la misma familia, viven o cohabitan musulmanes y católicos cristianos. De tal grado que, cuando hay una crisis, puede ser política como la de 2000, no afecta la cohabitación religiosa. Los religiosos, las religiones, se ponen de acuerdo para buscar la solución. Y este, ¿cómo llegamos aquí? En la, a partir de la independencia, las escuelas, las grandes escuelas del país eran escuelas católicas. Los musulmanes, que son numerosos, no tenían escuelas, tenían que ir a las escuelas públicas. Y, como unas personas musulmanas no querían que sus hijas o sus hijos fueran a las escuelas públicas, y, además, las ponían en la escuela católica, de tal grado que el Kiko es de padre, de madre musulmana, vive con su familia. Va a una escuela católica, se le cambia la reflexión para ser tolerante. Eso nos ayudó mucho a tener esta convivencia religiosa. De tal manera que no es por seguro que tengamos una crisis de religión en Costa de Marfil. Aquí viene. Con México. Pregunta que cada uno puede hacerse. ¿Qué hace Costa de Marfil en México? Puede ser una pregunta. Aquí tenemos al consul de México en Costa de Marfil, el señor Jean-Marc Llacé. Y, a su lado, tenemos al consul de Costa de Marfil en Cuernavaca, el doctor Breña. Esa ya es la cara visible de la cooperación México-Costas de Marfil. La relación entre México, diplomática, por supuesto, entre México y Costa de Marfil fue establecida en 1975. Pero, otra vez más, ¿qué hace México en Costa de Marfil? ¿Qué hace Costa de Marfil en México? Para Costa de Marfil, Claro, hay diferentes países. Los países que se llaman superindustrializados, claro, Estados Unidos. Pero, con esos países hay que tener relaciones, lo que es normal. Es difícil para un país no tener una relación con un país del Consejo de Seguridad. Porque, si hay un conflicto, que el país no tiene relación con uno de los cinco países del Consejo, tiene problemas. Entonces, Costa de Marfil tiene relación con los cinco. Aparte de la industrialización y desarrollo, Costa de Marfil busca, primeramente, tener relación con países emergentes como México. ¿Por qué? Porque, una razón muy sencilla. Nunca México y Costa de Marfil se van a poner, se van a enfrentarse de manera ideológica. Porque tienen casi las mismas visiones, tienen casi las mismas culturas, tienen casi las mismas dificultades, tienen también casi las mismas oportunidades. Entonces, esos países emergentes como México, como Australia, etcétera, etcétera, bueno, no voy a citar a todos, ellos son los que están buscando, están buscando Costa de Marfil. Para decir, como la parte de nuestra política es el diálogo, que tengamos, que busquemos a un socio que nos va a escuchar. Así de sencillo. Y lo hemos encontrado en México. Es la razón fundamental. Y a esta razón fundamental se apoyan las razones económicas, políticas, estratégicas, etcétera, etcétera. Entonces, la relación que se estableció en 1975, tiene muchos aspectos a nivel cultural, a nivel político, a nivel económico, a nivel consular, etcétera. Empezamos por el último nivel. A nivel consular, tenemos en México a 85 marfilenses, todos. Y tenemos en Costa de Marfil, entre 11 y 15 mexicanos que viven en Latinoamérica. Y esta comunidad de marfil mexicana en Costa de Marfil, más tarde, el consul le dará su video. Él organizó la fiesta nacional en México allá, el 16 de septiembre. Y los mexicanos cantaron, por supuesto, el himno nacional. Los marfilenses aprendieron unos, el himno nacional, para ver qué significa, porque se nota que el himno nacional de un país, determina o delimita, o más bien hace resaltar lo que puede ser el espíritu del país, lo que es la historia del país. Entonces, hay que saber qué dice el himno nacional para entender al país. Entonces, los marfilenses aprendieron, oye, que creo que en las siguientes fiestas todos van a cantar el himno nacional mexicano. Y al revés, invitar a los mexicanos que aprendan también el himno nacional de Costa de Marfil. Entonces, estamos aquí con el, a nivel, a nivel consular, a nivel cultural, hay entre los dos países un acuerdo de cooperación. No sigan porque yo, yo tengo mi papel aquí, no sé si está el mismo con la verdad, pero... Entonces, hay un acuerdo cultural y de educación. Este acuerdo cultural se firmó el 5 de octubre de 1999. Y está todavía en Ligoro. Y sobre la base de este acuerdo, los dos países están realizando actividades. También hay a nivel cultural, perdón, a nivel educativo. Y lo que se nota, que lo que se necesita también es que haya, a partir del convenio de educación, un intercambio de programas de profesores, de estudiantes de México a Costa de Marfil, de Costa de Marfil a México. ¿Cómo se va a hacer? En Costa de Marfil, los estudiantes, cuando son buenos, tienen becas. Cuando no lo son, no tienen becas. Pero aparte de tener becas, viven en lo que se llama una residencia universitaria. Es decir, son habitaciones exclusivamente para estudiantes. Si son buenos, tienen lugar en la habitación. Si no son tantos, viven con sus papás. Entonces, así pasa. Lo que estamos buscando en el intercambio es que tomamos a un estudiante mexicano que vaya a Costa de Marfil para estudiar. Vamos a negociar a nivel de la embragada para que él tenga derecho a vivir en la ciudad, en la habitación universitaria. Para cohabitar, para estar con sus amigos, estudiantes. Si no le gusta que quiere vivir en una familia, puede ser. Pero la opción que la embragada está buscando es poner a los estudiantes que van a ir allá, en la ciudad universitaria, para que viven en sus cuartos con los marfilenses. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Habrá que ver con las universidades, la UNAM, puede ser toda, para ver de manera concreta cómo actualizar este proyecto. Ya estamos casi listos, y el consul que va a realizar esa cosa de Marfil, por supuesto que se va a tomar contacto con la Universidad de Villan, para, en los detalles, ver cómo se podrá realizar la cooperación entre estudiantes. Vamos al paso de la cooperación entre profesores. La doctora dice que es ciencia política. Ok. Es ciencia política. Claro. Si él le gusta que quiere ir a Costa de Marfil para saber cómo funciona la democracia en Costa de Marfil. ¿Cuáles son los desafíos, los retos? Se puede hacer un intercambio. Puede venir allá en Costa de Marfil, pasar seis meses, un año, estar viviendo todo el día en el país, encontrarse con sus colegas de la misma área de ciencia política y comparar así lo que hay que hacer o lo que se hace de manera concreta a nivel de la democracia en Costa de Marfil. ¿Por qué? Claro. El país es democrático. México también es un país democrático. Pero hay que saber qué es la fuerza de México en la democracia. En qué fuerza se apoya la democracia de México. Y al revés, también, qué es el reto de la democracia en Costa de Marfil. Así se puede entender y, a partir de los libros y los escritos, los políticos van a tomar sus decisiones para ver qué hay que hacer de manera concreta. Entonces, es una invitación a los estudiantes, yo sé que hay mucho, y a los profesores también. Esto es a nivel comercial, perdón, a nivel de la educación. A nivel comercial, Costa de Marfil y México no tienen relación, perdón, no tienen un acuerdo de cooperación comercial. Eso es lo que estamos buscando. Pero se hacen muchas cosas. Hay una empresa mexicana que se llama Terre Show en francés o Tierra Caliente en español, allá en Costa de Marfil. Esta empresa se dedica a la agroindustria. Como le hemos desarrollado la industria, ya está. Entonces, es un mexicano que ya tiene su empresa allá. Vamos a invitar, no a los estudiantes, porque no es su ámbito, pero a los empresarios mexicanos para ir a Costa de Marfil. Y también pedir al señor cónsul de Costa de Marfil en Querétaro, perdón, en Cuernavaca, por ejemplo, de hacer llegar a empresarios de Cuernavaca allá en Costa de Marfil. Ya tenemos los marcos. Hay un acuerdo de cooperación entre la Cámara de Comercio y de Industria de Costa de Marfil y la Cámara de Comercio y de Servicio de la Ciudad de México. Hay otro convenio entre el COMSE y su equivalente en Costa de Marfil, que se llama APEXI. Vamos a tener un acuerdo entre el COMSE y su equivalente, que se llama CEPICI. Cada año, a partir de 2013, la embragada organiza, con el apoyo fuerte y generoso del Senado de la República, lo que se llama Encuentro Bilateral Costa de Marfil, México. A este evento invitamos a empresarios de México y de Costa de Marfil a juntarse en un salón como ese, en un encuentro que se llama B2B, es decir, que cada empresario en su sector encuentra su asumólogo de Costa de Marfil del mismo sector y hablen de todo hasta sacar un convenio, una intención de convenio. Este, para dar de manera concreta solidez a la relación bilateral que ya existe, el volumen del intercambio, no, el valor más bien del intercambio entre los dos países es de 118 millones de dólares. Es poco, porque podemos hacer mucho, pero es ya algo, porque sobre ese algo se puede construir mucho más. ¿Qué hay a partir de esto? De político, de comercial, de... Me dicen que me faltan tres minutos. Como soy un hombre de diálogo, de un país de diálogo, vamos a dialogar, para ver si se cortan los tres minutos o se agregan tres minutos. Pero este, apóyeme en la negociación y en el diálogo. Pero, este es lo que se nota. Al final de conclusión, o al final de conclusión, lo que hay que decir es que Costa de Marfil y México tienen mucho que hacer, mucho que promover. Entonces, ya se dice que África es un continente, claro, de 54 países. Ya se dice que África es un continente de tercer mundo, claro, de tercero, porque si hay un primer mundo y hay un segundo mundo, hay que tener un tercer mundo. Pero de tercero, el tercero puede pasar el primero. Y esta es la esperanza para que ahora en adelante, con el apoyo de todos los estudiantes que están aquí, y del centro de estudio, y de la profesora, y de todo, rogamos siempre a los cielos, para que las relaciones entre México y África sean mejores. Gracias. Muchísimas gracias, señor embajador, por su interesante panorama sobre la cooperación entre México y Costa de Marfil. A continuación, pasaremos a la ponencia de la doctora Beatriz Escobar Cristiani. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociedades de la UNAM. Es maestra y doctora en Estudios de ACI África, con especialidad en África por el Colegio de México. Y entre sus principales líneas de investigación está identidad y procesos políticos en Etiopía y Tanzania. Entonces, les pido por favor que las preguntas las dejemos al final. Tendrán a su disposición unas pequeñas tarjetas de papel. Entonces, ahí podrán anotar sus preguntas para que los ponentes puedan responderlas. Doctora. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia y gracias al señor embajador por sus interesantísimas palabras. Ahora yo voy a hacer un recuento, un breve panorama de lo que es el papel de África en la escena internacional, retomando varios de los aspectos que ya se han señalado a lo largo de esta jornada. Vamos a comenzar, por favor. Muy bien. Generalmente, ya se había señalado en una mesa anterior, la imagen que tenemos de África en países como el nuestro es o suele ser bastante limitada. Lo quise resumir en esta diapositiva. Generalmente, pensamos en África y muchos piensan en, perdón por la expresión, en tribus salvajes y animales en la naturaleza. De hecho, es mucho más común que la gente sepa los nombres de los grandes animales de África a que conozca alguna cultura africana, lo cual es muy lamentable. Entonces, estos dos elementos es lo que generalmente imaginamos de África en esta parte del mundo. La realidad es muy diferente. La realidad es que África es un continente muy diverso, un continente que ofrece muchas cosas y que enfrenta muchos retos y que vamos allá de esta visión limitada que se nos hace llegar siempre a través de los medios. Desde luego, África es un continente que ha vivido un interesante cambio demográfico, están viviendo cambios demográficos que van a afectar a mediano y a largo plazo la configuración de los distintos países. Es un continente que está viviendo importantes cambios desde el punto de vista político y también es un continente que está viviendo interesantes transformaciones desde el punto de vista económico. Muy bien. La conjunción de todos estos aspectos hace que a nivel de toda África se estén redefiniendo en general las condiciones de desarrollo. Están surgiendo nuevas oportunidades desde distintos puntos de vista, nuevas oportunidades desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural y social. Y en estas nuevas oportunidades están surgiendo desde luego actores emergentes que muchas veces nosotros desde esta parte del mundo no visualizamos como actores tradicionales africanos. La sociedad civil en muchos países africanos se está consolidando de una manera importante y hay grupos que están tratando de establecer relaciones con grupos de diversas partes del mundo. Y desde luego se están tratando de establecer relaciones desde un punto de vista creativo para tratar de remontar, digamos, las deficiencias que tenemos en cuanto a la relación con África que hemos generado históricamente. Esto nos genera un panorama de innovación y de nuevas orientaciones que son muy importantes para el continente africano. Tras haber vivido algunas décadas de estancamiento, en un primer momento cuando los países africanos alcanzaron la independencia, se veía justamente a las independencias como la gran esperanza para estos países. Entonces, a veces de manera un poco ingenua, se pensaba que de manera casi automática con las independencias llegarían muchos beneficios de los cuales África se había visto apartada debido a todos los procesos coloniales. Pero la realidad mostró que para superar los años de colonialismo no bastaban unos cuantos años y entonces poco a poco se fueron disminuyendo las esperanzas del continente hasta que a finales del siglo pasado, a finales del siglo XX, se hablaba incluso de un continente de desesperanza. Después de este periodo, a partir del siglo XXI, se ha comenzado a experimentar lo contrario, un periodo de transformaciones, un periodo de importante crecimiento desde todos los puntos de vista en muchas partes del continente y eso es un poco lo que hay que rescatar en esta ocasión. Muy bien, entre las mayores transformaciones que podemos observar a partir de la última década y media más o menos, está la mayor estabilidad política, aunque una imagen muy arraigada que tenemos de los países africanos es de países que siempre están en golpes de Estado y en conflicto, la realidad es que en general hay una tendencia a que haya más elecciones, más elecciones democráticas y cada vez menos golpes de Estado y cada vez los golpes de Estado son vistos como algo muy negativo. Esto se conjuga con un crecimiento muy importante desde el punto de vista económico, al rato vamos a ver un poco más al respecto, pero es importante pensar en los países africanos, no sólo como en los países pobres que muchos organismos internacionales nos han hecho concebir, sino como países que están viviendo un interesante proceso de crecimiento generado en gran medida por los propios países y no como muchas veces se nos quiere hacer creer a través de la ayuda internacional y estas dos cuestiones, la mayor democratización de muchos países y el mayor crecimiento económico ha hecho que África tenga una presencia cada vez mayor en la escena internacional. Sin embargo, esto no significa que todo sea positivo, como la misma región de América Latina, donde nosotros nos ubicamos, los procesos positivos van siempre acompañados con una serie de retos y desafíos. Entre los retos más importantes que enfrenta el continente, está desde luego mejorar el papel de África en el mundo, ya lo habíamos señalado, ya lo habíamos señalado, a partir de esta visión de África como un continente atrasado, etcétera, es muy importante que los propios países africanos generen con su participación en la escena internacional una nueva imagen que se aleje cada vez más de esta visión tan estereotipada que tenemos. Otro reto que enfrentan la mayoría de los países africanos es el reto de aumentar el ingreso de la población. Como señalaba el señor embajador, un hombre que no tiene para comer, difícilmente se puede considerar libre. Entonces, aumentar en realidad el ingreso, aumentar los recursos con los que cuenta la población, es uno de los grandes desafíos del continente. Promover el desarrollo de distintos sectores, ahorita vamos a ver, pero hay algunos sectores que se han promovido y otros que han ido quedándose un poco de lado, entonces tratar de jalar a todos los distintos sectores a las propuestas de desarrollo es otro de los desafíos importantes que enfrenta el continente y promover cada vez más la democracia y la rendición de cuentas. Mucho se ha discutido si las elecciones en sí, señalábamos que cada vez hay más elecciones que se realizan en el continente, hay muchos que debaten si las elecciones en sí mismas son una señal de democracia, entonces lo que deben de hacer estos países africanos en general es aumentar la participación ciudadana, hacer que cada vez sean más los grupos que se involucren en la política y generar todo un proceso de rendición de cuentas para que a nadie le quede duda de la democratización de las sociedades. Muy bien, en cuanto a la democratización, el gran avance, ya lo señalábamos, es la realización de elecciones regulares en un número cada vez mayor de países, por ejemplo aquí tenemos unas personas que están esperando en la fila para votar en Kenia y unas personas en Nigeria, entonces es importante esta situación. Es necesario aumentar los controles que se dan sobre los procesos electorales mismos, se ha discutido mucho si existe toda la infraestructura, la organización en muchos países africanos para tener confianza en las elecciones, en muchos casos sí, en otros casos apenas se está desarrollando, pero es importante aumentar cada vez más los controles que se ejercen sobre los procesos electorales y esto derivaría en una elevación de los niveles de confianza. Otra cuestión importante es promover formas locales de democracia, muchas veces igual imaginamos democracia desde un punto de vista muy occidental y en esas formas de democracia quedan a veces de lado otros grupos que no necesariamente quedan incluidos, entonces es importante tratar de replantear el concepto mismo de democracia para incluir cada vez a un sector mucho más importante de la sociedad, promover el reparto del poder desde luego y evitar la política de que el ganador se lo lleva todo, que a final de cuentas este es uno de los grandes problemas que en general han enfrentado muchos países, ver a la política muchas veces como se ve en México como una de las grandes generadoras de recursos, entonces si se promueve el desarrollo en otros aspectos como en el aspecto económico, se puede ver cada vez menos a la política como la gran generadora de recursos. Muy bien, desde el punto de vista de los conflictos, que es otro de los grandes estereotipos que tenemos en la mente cuando hablamos de África, muchos imaginamos guerras, etcétera, porque es lo que nos llega de los medios. Hay muchos países que antes vivieron fuertes conflictos, pero que se han ido moviendo de manera progresiva hacia la paz cada vez de una manera más duradera. Ejemplos hay muchos, aquí nada más podemos mencionar Angola, Ruanda, Liberia, Sierra Leona, Etiopía, la propia Costa de Marfil, que en su momento vivió un conflicto limitado, pero ya se ha recuperado. Entonces, tenemos por una parte el hecho de que muchos países están saliendo del conflicto, pero al mismo tiempo han aparecido otros conflictos. Desde luego a todos nos viene a la mente el caso de Libia, por ejemplo, desafortunadamente el caso de Mali, el extremismo en Mali, el extremismo en Nigeria. Entonces, mientras unos conflictos van desapareciendo, hay otros que van apareciendo. Y no debemos olvidar que en muchos casos los actores internacionales han contribuido de manera decisiva a generar estos propios conflictos. El ejemplo por excelencia sería el caso de Libia, donde la comunidad internacional ayudó en gran medida a llevar un poco al caos a la sociedad libia y después más o menos la abandonó. Entonces, los actores internacionales también tienen parte de la responsabilidad. Es importante recordar que los conflictos deben delimitarse, no sólo porque afectan el nivel de seguridad de la población, sino porque afectan el terreno de la economía, que va a ser la otra gran vertiente de las preocupaciones de muchos países africanos. Como ya se había señalado en la segunda década del 2000, se hizo evidente un fuerte crecimiento por parte de algunos países africanos. Siguiente, por favor. Bueno, en diversas estadísticas hay países africanos que se encuentran entre las diez economías de mayor crecimiento en el periodo de los últimos cinco años. Desde luego, Angola, Etiopía, son algunos de los casos más notables, Mozambique. Así que es importante señalar que este importante ritmo de crecimiento debe de afectar, debe de derivarse en beneficios para la población en general, porque si no pierde un poco de sentido el crecimiento en sí mismo. Y otra imagen que tenemos es que los países africanos, como siempre están en conflicto, son malos para los negocios. En el último informe del ranking para hacer negocios del Banco Mundial, resulta que hay varios países africanos que se encuentran en una posición mucho mejor que China o que la India. Aquí tenemos los diez primeros países africanos que el Banco Mundial dice que son buenos para hacer negocio. Mauricio, Ruanda, Botsuana, Sudáfrica, Túnez, Marruecos, Seychelles, Zambia, Namibia, Suacilandia, Kenia y Ghana. De ellos, los primeros están por arriba de China, hasta Marruecos, todos ellos tienen mejores condiciones para los negocios que China y todos los que señale tienen condiciones mejores que India. Pero curiosamente, con nuestros estereotipos, si pensamos en países buenos para los negocios, muchas veces imaginamos más China o la India que los países africanos. Muy bien, el origen de este panorama, de los adelantos que ha tenido el continente, están primero en las acciones para finalizar los conflictos que ya señalaba, la mejora en general de las condiciones macroeconómicas, las acciones deliberadas de los gobiernos para generar mejores climas de inversión, desde luego un país no amanece con un mejor clima de inversión de la noche a la mañana, sino que se necesita de una política deliberada y las tendencias demográficas internas y las tendencias sociales. Aquí una cuestión importante es el crecimiento de las clases medias, aunque muchas veces imaginamos a los países africanos, ya sabemos como estos países llenos de personas que siempre están pidiendo ayuda, en realidad en muchos de ellos se están creciendo las clases medias de una manera muy importante y esto ha repercutido en que se extiendan los servicios bancarios, que se extienda la telefonía celular y todo ello deriva en una mejora del ambiente de negocios. Sin embargo, todavía falta la atención a algunos sectores, sobre todo se ha concentrado mucho de la atención en el crecimiento industrial y se ha dado en muchos casos poca atención al campo. Hay una concentración todavía en pocos productos, sobre todo en productos primarios, ya sabemos como el petróleo, sería un caso por excelencia y quedan retos en educación, en ciencia y en tecnología, porque a medida que un país se hace cada vez más bueno para los negocios, es importante que su población pueda responder a este reto y tenga una educación que esté en el nivel correspondiente. En muchos casos también falta infraestructura, la falta de equidad de género es otro problema y en síntesis lo importante sería que los beneficios de este crecimiento económico y de las transformaciones que se registran lleguen a todos los sectores de la población. Para finalizar, podemos ver a los países africanos en general, una división que se podría hacer, es verlo divididos en cuatro grupos, las economías diversificadas, las economías petroleras, las economías en transición y las economías en pretransición. Es importante que pensando justamente en la integración africana, los países africanos colaboraran entre sí para limitar el riesgo de que algunos países se quedan rezagados en esta tendencia hacia el crecimiento y para que sea a nivel continental cada vez más amplio el grupo de países que puede tener acceso a los beneficios de las transformaciones. Con esto concluiría. Muchas gracias. Gracias doctora por su muy interesante ponencia en torno a la inserción de África en el sistema internacional. No estoy seguro si por cuestión de tiempo podamos tomar alguna pregunta. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces solo nos da tiempo de hacer una pregunta y llegó del público, es para ambos de los ponentes. Y la pregunta es si existe algún tipo de mecanismo en materia de cooperación, específicamente en el sector salud entre México y algunos países africanos. en el sector salud, en el caso de Costa de Marfil no existe. Eso es cierto. Pero no sé si hay en este mismo sector acuerdo de cooperación con otros países. O sea, para que cae, creo que así tendremos la respuesta. Pero con Costa de Marfil no. Gracias señor embajador. ¿Quisieras agregar algo? Muy brevemente y hay cosas que los países africanos podrían tomar de México, pero también que México podría tomar de los países africanos. Se han realizado en varios países africanos algunos intentos por extender la educación en salud a través de medios no tradicionales, como teléfonos celulares, aplicaciones de teléfonos celulares. Y teniendo en cuenta la población rural que tenemos en México, que muchas veces no tiene acceso a los servicios tradicionales, esa sería una buena idea para implementar también en México. Gracias. Bueno, en vista de que no tenemos ninguna otra pregunta y estamos un poco presionados de tiempo, daremos por concluida esta mesa. Muchísimas gracias a ambos, doctora, su excelencia, por su participación. Y les hago entrega de un reconocimiento. Doctora. Gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.